Bien, pues bienvenida nuevamente doctora Andrea Alejandra Rúa. Ella nos va a hablar sobre fraude alimentario en el área de la biotecnología. Quiero darles algunos antecedentes de la doctora, quien estudió ingeniería agronómica en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción, en Paraguay. Se graduó en la maestría y el doctorado en ciencias en parasitología agrícola en la Universidad Hermana Antonio Narro, de Coahuila, México. Ella cursó un postdoctorado en la Universidad de Córdoba, España, donde fue becada por la Fundación Carolina España. Actualmente se desempeña como investigadora de dedicación completa en el Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas de la Universidad Nacional de Asunción, en Paraguay. Pertenece al Programa Nacional de Incentivo a Investigadoras, en el nivel 2. Además, se desempeña como docente en la licenciatura y en la maestría en biotecnología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Asunción. Es investigador principal en dos proyectos con ACID Paraguay. Es autora de 51 artículos científicos publicados en revistas arbitradas, entre ellas TOCSIS. Autora de cuatro capítulos en libros y 80 trabajos en congresos. Y otros dos eventos académicos especializados. Muchas gracias nuevamente, bienvenida. Y pues con ustedes la doctora Arrua. Permítanme nada más un momento para compartir pantalla. Bueno, antes que nada quisiera agradecer muchísimo la invitación. México es un país que yo quiero mucho. Viví ahí cinco años y tuve la oportunidad de trabajar a ser parte de mi tesis doctoral, perdón, de maestría y doctorado en la UNAM con el doctor Moreno y con las muy queridas Marta Quezada y Josefina Moreno, que estuvieron el año pasado aquí en Paraguay para capacitarnos. Entonces, realmente estoy muy agradecida. Inclusive hubiera empezado mi postdoctorado este año en México si es que no hubiera ocurrido esto. Pero bueno, ahora puedo estar con ustedes y les agradezco muchísimo. Entonces, yo les voy a hablar un poquito de lo que es el fraude alimentario. Es una de las líneas que estamos empezando a desarrollar en el laboratorio de biotecnología del CEMIP, que es el lugar donde estoy trabajando actualmente. La siguiente, por favor. Bueno, simplemente para rememorar el concepto de calidad, ¿verdad? La calidad se refiere a todos los atributos que influyen en el valor de un producto para el consumidor. Y bueno, engloba a las características del alimento que tienen que ver con la inocuidad, con las características nutricionales, las características del uso del servicio, que es tan fácil utilizar ese alimento, conservar. Y la calidad psicosocial o subjetiva, o sea, la satisfacción que me da consumir ese producto. Y la calidad es negociable. Podemos encontrar en el mercado una gran diversidad de productos y muchas veces los que tienen mayor calidad o un cierto nombre, entre comillas, tienen un precio más elevado que aquellos productos que tienen menor calidad. La siguiente, por favor. En cuanto a la inocuidad, la inocuidad es un concepto que implica la garantía de que el alimento no va a causar daño al consumidor cuando el mismo es preparado o ingerido de acuerdo al uso previsto. Y es relativa a la ocurrencia de peligros que pueden ser físicos, químicos o microbiológicos en un alimento y no es negociable porque está relacionada a la salud de las personas. Siguiente, por favor. Nosotros, como consumidores y como el eslabón final de la cadena de producción, industrialización y consumo de los alimentos, tenemos la responsabilidad de la preservación y el almacenamiento y la preparación adecuada de los alimentos. De tal manera que el alimento, al ser consumido, no represente un peligro para la salud. Entonces, nosotros como consumidores somos responsables de preservar la inocuidad del alimento una vez que el alimento está en nuestras manos, en nuestra casa. La siguiente, por favor. Entonces, la pregunta que surge es, ¿qué es el fraude alimentario? La siguiente, por favor. Existen diferentes definiciones. En mi país, por ejemplo, no hay una definición de lo que es el fraude alimentario. La Unión Europea tampoco tiene una definición que sea armonizada, pero bueno, lo define como prácticas fraudulentas o engañosas que están relacionadas a la industria alimentaria. Siguiente, por favor. Bueno, los Estados Unidos de Norteamérica tampoco hay una definición armonizada en la actualidad. Pero la FDA ha adoptado una definición que está asociada a la adulteración de los alimentos para obtener una ganancia o un beneficio económico. Y esa adulteración puede estar dada por la adición de una sustancia para aumentar su valor o bien por la falsificación del empaque. O sea, hay diferentes características que puede tener, pero tiene que ver con la adulteración de un producto con el objetivo de obtener ganancias económicas. La siguiente, por favor. Entonces, podemos definir al fraude alimentario como la alteración deliberada e intencional de los alimentos, ingredientes o material de empaque de un alimento para la obtención de un beneficio económico. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, el fraude alimentario yo creo que es tan antiguo como la historia de la humanidad, ¿verdad? Ya en el código de Hammurabi, en 1790 años antes de Cristo, se mencionaba ciertas reglas para el intercambio correcto de vino por grano. En la antigua Roma y Grecia también había leyes que hablaban sobre la adulteración del vino. Para no agregar agua al vino, ¿hasta qué porcentaje? La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. En Inglaterra, en el siglo XIII, bueno, había una pauta para la caracterización de cada tipo de pan y los ingredientes y el tamaño que tenían que tener esos panes. Bueno, y en Estados Unidos, a partir del año 1906, ya se creó una ley que tenía que ver con la infección de la carne y que prohibía la fabricación y el envío interestatal de productos adulterados. La siguiente, por favor. Entonces, el aceite de oliva se menciona como uno de los productos que ha sido más frecuentemente adulterado ahora, a menudo con la adición de otros aceites vegetales. En el año 2007, las autoridades italianas interrumpieron una red de contrabando que estaba exportando aceite de oliva falso a los Estados Unidos. Y según los reportes, aproximadamente se tenía un valor de entre dos mil y diecisiete mil millones de dólares. Eso era lo que le cuesta al mercado alimentario, lo que le costó al mercado alimentario, la adulteración de ese producto. Había una mafia del aceite de oliva. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuánto le cuesta en dinero el fraude alimentario a la industria alimentaria? Se estima que el año pasado le costó aproximadamente cuarenta y nueve mil millones de dólares. Es un costo extremadamente elevado. Y si mencionamos que a causa del fraude alimentario puede morir una persona, bueno, ese valor es incalculable, porque una vida humana no tiene precio. La siguiente, por favor. Los productos más adulterados a nivel mundial son la miel. El año pasado estuve en un congreso en que se mencionaba el caso de la adulteración de la miel, que decía que si uno mira las estadísticas mundiales de producción de miel, cada vez hay más miel, pero si uno mira las estadísticas mundiales de las colonias apícolas, a veces hay una menor cantidad de colonias apícolas y mayor cantidad de miel. Algo está pasando, mencionó el ponente. La siguiente, por favor. El aceite de oliva, como les había mencionado ahora, por lo general es adulterado con otros aceites de menor costo. Y la siguiente, por favor. El tercer producto más adulterado a nivel mundial es el vino. Pero también, por ejemplo, vinos de menor costo se envasan en botellas de vino que tienen un costo elevado. La siguiente, por favor. Entonces, cuando hablamos del fraude alimentario, ¿de qué hablamos? ¿Cuáles son los tipos de fraude alimentario? La siguiente, por favor. Uno de los más conocidos o de los que ha tenido mayores reportes es el fraude por sustitución, que en este caso es la sustitución total o parcial de un ingrediente o un constituyente que es valioso por un sustituto que es más económico, menos caro ahora. Y esto se consigue normalmente a partir de la dilución o la extensión de un ingrediente auténtico mediante la adición de un adulterante o una mezcla de adulterantes con la intención de diluir las medidas estándar de control de calidad. La siguiente, por favor. Entonces, hubo un caso muy conocido, yo creo que ustedes habrán oído hablar de él o habrán leído. Bueno, la melanina es uno de los principales componentes de la fórmica y es tóxica, pero es rica en nitrógeno. Entonces, la melanina se añadía fraudulentamente a leche o fórmula infantil en China para aumentar el índice de proteínas que suele estimarse midiendo la cantidad de nitrógeno presente en el producto. Y bueno, este fue uno de los casos más terribles, ¿verdad? Y más importante que fue protagonista de un escándalo en el año 2008 y que puso en manifiesto toda la inseguridad del sistema o de la cadena alimentaria en la China. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué hacía la empresa? La empresa añadía melanina a la fórmula infantil para que este producto pareciera más rico y de mejor calidad en referencia al contenido de proteínas. O sea, que la calidad aparente era mayor. Y el efecto secundario de añadir la melanina es adverso a la salud humana, ¿verdad? Y puede provocar cálculos renales y otros problemas del sistema urinario y del niño, inclusive la muerte. La siguiente, por favor. Entonces, la empresa que cometió este fraude, el Grupo Sanlu, era el mayor productor de leche en polvo para niños. Y ellos recibieron quejas en relación a su producto muchos meses antes de que salte el problema como consecuencia del fraude, ¿verdad? Entonces, la compañía tuvo que retirar del mercado 700 toneladas de leche en polvo. Y posteriormente, los análisis técnicos llevados a cabo en muestras determinaron que por lo menos 24 empresas estaban cometiendo este fraude. Y, bueno, era la adición de melanina a la leche infantil. La siguiente, por favor. Entonces, como consecuencia de este fraude, cuatro niños murieron. Es lo que se tiene registrado. Probablemente hayan sido más, ¿verdad? Unos 12.900 niños fueron hospitalizados y otros 40.000 estuvieron bajo vigilancia médica. La siguiente, por favor. Entonces, como consecuencia de esto, la presidenta de la empresa fue condenada a cadena perpetua, mientras otros ejecutivos fueron condenados a penas diferentes, ¿verdad? Otro de 5 años, otro de 15 años. Y también se ordenó una multa de 2.900.000 dólares. Otros dos hombres fueron condenados a muerte, bueno, y la empresa posteriormente quebró. Debido a este hecho delictivo tan terrible, ¿verdad? La siguiente, por favor. Otro tipo de fraude bastante cometido es la dilución, que en este caso es mezclar ingredientes con otros de menor valor. Y en este caso lo que más se reporta es el aceite de oliva, la leche también, la adición de aceites diferentes al aceite de oliva, al aceite de oliva, y adición de agua a la leche. La siguiente, por favor. El etiquetado fraudulento. Yo no sé cómo será en México, pero este es un caso clásico en mi país. Entonces, en este caso, se habla de falsas declaraciones, o declaraciones que son confusas en la etiqueta o el empaque, para lograr una ganancia económica. Se trata de convencer al consumidor de que su producto tiene ciertas características que en realidad no posee. En este caso, les puse un ejemplo, fíjense, dice, vino clásico de Argentina, procedencia chilena. Entonces, los vinos de Argentina tienen un costo elevado, los vinos chilenos también. Pero hay vinos argentinos en ciertas regiones que tienen un costo elevado. Entonces, le agrega un valor agregado al vino, decir que viene de un lugar del que no proviene. Entonces, en ese caso, es un fraude sobre la procedencia del vino. En otro caso, un producto dice, sin fécula, sin lactosa, sin gluten, y uno lee la etiqueta, dice, con trazas de gluten, con presencia de maíz. Bueno, a mí me tocó un caso personal con este tipo de etiquetas. Mi bebé es alérgica extrema al huevo y compré un alimento para veganos y terminamos en el hospital. Entonces, este tipo de fraude puede tener consecuencias muy severas, inclusive llevar a la muerte, cuando, sobre todo, se trata la presencia de alérgenos en estos productos. La siguiente, por favor. Aquí tenemos otro clásico que encontré en el supermercado en mi país. Ustedes pueden ver que tiene la fotografía o la imagen de una planta. Y en este caso estamos hablando de stevia, que es una planta originaria acá de Paraguay, que tiene muchas propiedades relacionadas a la salud. Es cero calorías y, bueno, ayuda al tratamiento antidiabético, el sobrepeso, entre otras cuestiones. Entonces, en este caso, la etiqueta menciona o da a entender que el producto es 100% de stevia. Ahora, yo leo la etiqueta y ¿qué me dice que tiene? Tiene azúcar, tiene sucralosa y, en algunos casos, el contenido de este bioglicócido, que es el compuesto que proviene de la stevia, apenas está en traza. Y nosotros, los consumidores, no estamos acostumbrados a leer las etiquetas. Entonces, esto es como una estafa. La siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos otro caso ya diferente. En este caso fue ADN de caballo en hamburguesas comercializadas en el Reino Unido de Irlanda. También etiquetado de ciertos peces. Eso se mencionó mucho en el Congreso de Inocuidad Alimentaria el año pasado. Ahora, el etiquetado fraudulento de los peces. Y la contaminación con productos que no son parte de este producto. Por ejemplo, puede ser hamburguesa 100% carne y tiene 50% de soja. O tiene, si dice 100% vacuno, puede ser que tenga pollo o que tenga cerdo. Realmente es un problema. La siguiente, por favor. Otro ejemplo. Yo creo que todos hemos sido un poquito víctimas de crema de champiñones. En realidad, ¿qué tiene la crema? Tiene harina, almidón, glutamato, féculas de patata. Y en este caso, 1.2% de champiñones. La siguiente, por favor. Un caso similar. En este caso, crema de bogavante apenas tiene 0.5%. Tiene trazas de bogavante. La siguiente, por favor. Luego está la imitación. Que en este caso es copiar el nombre de la marca. Poner algo muy similar, ¿verdad? Y en este caso, por lo general, es en el empaque. Puede ser la receta o el método de procesamiento. Y aquí un ejemplo de whisky. Red label. Y en este caso, red labial. Johnny Walker. Johnny Walker. Este también es un clásico en mi país. La siguiente, por favor. La adición. Puede ser la adición de pequeñas cantidades de una sustancia para enmascarar un producto de calidad inferior. Puede ser, por ejemplo, la adición de un colorante. En el caso de la páprica o de las especias, ahora principalmente le adiciono un colorante para que parezca que es ese producto, cuando en realidad tiene poco contenido de ese producto. En un curso se había mencionado hace poco el caso de la pimienta. ¿Cuánto de pimienta es pimienta? Y nos ponían un ejemplo como de 20 marcas. Y en algunos casos tenía un por ciento de pimienta, en realidad. Es muy interesante leer eso en las etiquetas en los supermercados. La siguiente, por favor. La eliminación. Bueno, en este caso se trata de la eliminación de un componente auténtico y que es valioso. Por tanto, yo obtengo el componente valioso, lo vendo para otro tipo de industrialización o lo vendo como otra parte del producto. Y lo que hago es dejar el resto del producto que tiene mejor calidad y lo vendo para los consumidores. O lo vendo a mercados que son menos exigentes. Siguiente, por favor. El encubrimiento, bueno, en este caso es esconder un ingrediente de valor menor por medio de un producto. Es un encubrimiento, un enmascaramiento. Y nuevamente hubo un escándalo en China, en este caso, en el que se mezclaba carne caducada con carne buena. En Brasil hubo un caso parecido hace poco donde se pintaba la carne que estaba vencida para poder venderla en el mercado. La siguiente, por favor. El mercado negro o el contrabando. Estos son ejemplos en mi país. Fíjense, frente a la aduana se produce el contrabando. Es realmente un problema en algunos países. Inclusive, la foto de los pollos salió hace poco en las noticias. Era una persona que cuando aún estaba abierta la frontera, que estaba con una camioneta llena de pollos hacia el lado paraguayo. Y nosotros no sabemos cuál fue el control sanitario de esos animales. Cierto, probablemente sea más económico poder comprar esa carne. Pero, ¿cuál puede ser la consecuencia si yo consumo ese producto? La siguiente, por favor. Y bueno, esto es un mercado en Asunción. Ustedes pueden ver el contrabando. Es realmente un problema en ciertas regiones. Como en mi país, donde la capital prácticamente está en frontera con Argentina. Entonces, hay un montón de productos que vienen de la Argentina, tienen un costo inferior. Y están ahí en el sol, en la calle, expuestos a condiciones adversas. Probablemente algunos productos están vencidos. Entonces, esos son dañinos para la salud. La siguiente, por favor. El ocultamiento de información. Bueno, yo creo que también habrán leído sobre este tema. Este caso fue muy sonado hace unos años. Y es el caso de Peanut Corporation of America, que tuvo dos reclamos. Un reclamo, el primero fue en los años 90, fue por la presencia de altos contenidos de aflatoxina en las nueces que ellos comercializaban para la elaboración de ciertas golosinas, chocolates principalmente. Entonces, los contenidos de aflatoxina eran elevados y esos productos fueron retirados del mercado. Pero ellos no aprendieron la lección. La siguiente, por favor. Entre el 2008 y 2009 estalló un brote de salmonella, que se extendió a través de 46 estados de la Unión. Y bueno, obligó a los centros de control de enfermedades a anunciar uno de los retiros de alimentos más importantes de la historia. Hasta ahora se encuentra entre los 10 retiros más importantes de la historia. En este caso, bueno, nueve personas fallecieron, 700 enfermaron, pero se asume que por cada persona que reporta haber estado enferma, otras 39 o 40 no reportaron. Por tanto, se supone que hubo una mayor cantidad de enfermos y de muertos a consecuencia de este fraude. La siguiente, por favor. Hubo muchas situaciones que fueron coincidentes. Esta empresa fabricaba productos que eran para los bancos de alimentos para las personas más carenciadas. Y en el momento que ocurrió el brote, justamente hubo una tormenta de nieve que hizo que no haya electricidad en muchas regiones y ciudades. Y por tanto, la gente no podía saber del brote si siguió consumiendo esos alimentos. Y al punto de que el correo tuvo que entregar las cartas a mano, casa por casa, para decirle a las personas que no consumen esos productos. La siguiente, por favor. Fíjense, esta era una de las maquinarias donde se producían esos alimentos. Realmente terrible. La siguiente, por favor. El presidente de la empresa fue condenado a 28 años de cárcel. También el gerente de calidad y otros técnicos implicados porque, bueno, ellos por correo electrónico se comunicaban y sabían del problema de la salmonela. Al principio, realizaban análisis en diferentes laboratorios y el que les salía negativo era el que ellos tomaban. Y posteriormente ya falsificaron los análisis. La siguiente, por favor. Este fue el día que di una charla sobre fraude alimentario. En este caso, perdón, esta fue anterior. Es en mi país, ¿verdad? Tenemos el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición que es el encargado del control de la calidad de los alimentos. Y como les había mencionado, nosotros estamos en frontera aquí con la Argentina. Asunción está frente a la Argentina prácticamente. Entonces, el contrabando es un problema severo. Y bueno, el contrabando de los quesos es uno de los principales. Los quesos argentinos son muy ricos. La siguiente, por favor. Y desde el año 2014, bueno, se vienen detectando estos problemas. En esa época, el INAN indicó que el 40% de las muestras estaban contaminadas con coliformes fecales. Y muchos de estos productos se vendían en los supermercados. En una cadena muy importante. Del país. La siguiente, por favor. Y este es el que le había comentado. El día y la hora en la que estaba haciendo una charla justamente de un tema similar a este. Hubo un allanamiento. Y en este caso también era por queso. Que fue ingresado de contrabando al país. Estaba ya el queso podrido. Y se pudo llegar a este depósito gracias a la denuncia de los vecinos. Por el olor nauseabundo. Y bueno, eran quesos que se vendían como premium en supermercados premium. La siguiente, por favor. Un fraude que está muy de moda, además, ahora con el tema de la pandemia. Es el fraude alimentario online. Que en este caso, bueno, es una preocupación global. ¿Por qué? Porque los controles son prácticamente inexistentes. O nulos, ¿verdad? Los vendedores de productos alimentarios, inclusive de medicamentos, surgen en la red. Y pueden, así como aparecen, pueden desaparecer. La siguiente, por favor. Entonces, la mayoría de los problemas relacionados al fraude online. Tiene que ver con el etiquetado inadecuado. O tiene que ver con cuestiones de calidad. Y bueno, ¿cuándo puedo descubrir ese fraude? Una vez que ya compré el producto, digo una denuncia. La siguiente, por favor. Entonces, este circuito de venta online es complejo. Como les mencioné, los vendedores pueden aparecer o desaparecer. ¿Verdad? En mi país se da mucho eso. Verá las dietas especiales. Por ejemplo, la dieta keto ahora. Inclusive alimentos para beber. Entonces, estos vendedores ofrecen productos que son prácticamente imposibles de controlar. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Muy bien. Y el último tipo de fraude, vamos a decir, que les voy a hablar, es aquel relacionado a la caducidad de los productos. Muchas veces lo que se hace es que el producto ya está caducado y se borra la fecha de vencimiento y se vende como un producto recién preparado, recién fabricado. Inclusive los supermercados tienen ofertas de productos que caducan ese mismo día o caducan al día siguiente, ¿verdad? Entonces, ¿cuál puede ser la consecuencia de consumir un alimento que está caducado? Puede tener consecuencias severas en la salud. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que busca la persona que perpetra el fraude? Busca un beneficio económico, desconoce el impacto en la salud o el impacto al consumidor. La mayoría de las sustancias usadas en el fraude no causan daño, pero pueden causarlo, ¿verdad? Y son potencialmente peligrosas que los productos que se utilizan convencionalmente para la fabricación de los alimentos. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son los atributos que ofrecen la motivación para el fraude? Pueden ser atributos que determinan el valor, una denominación de origen, la demanda en el mercado, el nivel de competencia, las estrategias competitivas, la ganancia personal o la desesperación. Ahora, la OMS dijo que este es un tiempo en el que el fraude alimentario va a aumentar debido a que muchas personas están sin trabajo y, bueno, es propicio para el desarrollo del fraude. La cultura ética del negocio y los chantajes o corrupción. La siguiente, por favor. Entonces, los riesgos relacionados a la inocuidad pueden ser directos, yo consumo un alimento que me hace daño, indirecto puede ser un riesgo a largo plazo, ahora puede ser la presencia de metales pesados que me producen una intoxicación crónica, y riesgo técnico. En realidad, es el riesgo de que me descubran, no causa ningún daño, pero bueno, mi empresa puede ser sancionada en el caso de que me descubran. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo podemos detectar el fraude? No hay una manera de detectar el fraude, por lo general es cuando ya ocurrió, cuando yo ya consumí el producto, yo ya lo compré, cuando el daño ya está hecho. A no ser que mi autoridad sanitaria tenga la potestad de realizar controles aleatorios, pero eso tiene un costo elevado. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo puedo identificar un fraude? Depende del tipo de fraude y del nivel de sofisticación del fraude. Y desde el laboratorio, yo como técnico, la inspección visual, características organolépticas, métodos analíticos simples, test de ELISA, HPLC, distintas aplicaciones de la espectrometría de masa, y los análisis moleculares, de lo que les voy a hablar un poquito. La siguiente, por favor. Entonces, hay un montón de herramientas relacionadas, que se pueden utilizar para la detección del fraude, que incluyen a la PCR y todas sus variantes, la PCR punto final, la PCR tiempo real, los microarreglos, los marcadores moleculares, la secuenciación y las nuevas tecnologías de secuenciación. La siguiente, por favor. Entonces, la PCR es una técnica muy noble, que me permite el control de diferentes tipos, o la detección de diferentes tipos de fraudes. Por ejemplo, se puede comprobar que los balanceados de animales fueron adicionados con proteínas prohibidas. Puedo hacer diferenciación entre diferentes tipos de plantas, café robusta y café arábica. Puedo corroborar la autenticidad de la carne. Mi país está de moda ahora, por ejemplo, dice hamburguesa 100% branda. Es una de las preguntas que yo me hago. ¿Cuánto de brandos tiene mi hamburguesa de brandos? La autenticidad de las hierbas medicinales, aromáticas, las especiales. En mi país también se consume mucho. Pero hay inclusive la gente de las industrias nos ha hablado y nos dice, yo no soy seguro de ver lo que me trae mi proveedor. Yo no sé si realmente es lo que me dice. Entonces, vos como empresa, sos responsable de que lo que está figurando en tu etiqueta sea realmente eso. La siguiente, por favor. También me sirve para la certificación de alimentos, halal o kosher. Aquí en el país se exporta mucha carne en ciertas regiones. Certificación de la calidad del producto, si es 100% carne vacuna o 100% de un pez. Autenticación de productos de mar. Inclusive en el Congreso del año pasado habían mencionado que se están diseñando unos kits especiales. ¿Por qué? Porque hay ciertos peces que son de valor elevado y que se reemplazan por otros que son similares. Organismos CERC para los organismos certificadores o fiscalizadores. La certificación de alimentos vegetarianos o libres de alérgenos, libres de OGM, entre otras cuestiones. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de la PCR? Que es altamente específica, es sensible, basta con una pequeña cantidad de muestra para poder realizar mi análisis. Me permite identificar y también diferenciar inclusive en mezclas. Y se puede utilizar en alimentos sin procesar, en fresco, procesado, altamente procesado. La siguiente, por favor. Los microarreglos o micromatrices del ADN. Bueno, en este tipo de tecnología yo puedo realizar la identificación de muchas especies en una misma placa. Tienen un costo relativamente elevado, pero bueno, eso depende del costo del producto que estoy analizando, ¿verdad? Si va a ser o no rentable para mí, o qué tanto yo puedo invertir en este tipo de tecnología. Se utiliza mucho para peces, para el tema de carne de peces, mejor dicho. La siguiente, por favor. Los marcadores moleculares, bueno, en este caso son auxiliares para la identificación de las especies animales y variedades de plantas. Para saber, por ejemplo, la hamburguesa de brown. ¿Realmente es 100% brown o qué más tiene? La siguiente, por favor. Bueno, y el secuenciamiento y las técnicas de nueva generación de secuenciamiento, ¿verdad? Son la herramienta más poderosa en la lucha contra el fraude alimentario. Me sirve para proteger a los clientes, a los consumidores y para eliminar el fraude alimentario, por lo menos para prevenirlo, ¿verdad? Y, bueno, en este tipo de pruebas se utilizan no solamente para confirmar la autenticidad de la especie, sino también tienen el beneficio adicional de que yo puedo declarar en mi etiqueta todo lo que contiene y lo que no contiene en mi producto. La siguiente, por favor. Entonces, en el caso de los análisis de NGS, ¿verdad? Con una sola prueba se pueden confirmar todas las especies que están presentes en un producto, ¿verdad? En un pastel de pescado, por ejemplo. ¿Es solamente de salmón o qué más tiene? ¿Verdad? Y, como les mencioné, es una herramienta sumamente poderosa que no solamente me va a decir qué hay, ¿verdad? Me va a decir todo lo que hay dentro de ese producto. Ahora, el tema es el costo. ¿Qué tan rentable es para una empresa realizar este tipo de análisis? ¿Y cuánto le cuesta a la empresa? ¿Es realmente rentable después vender ese alimento en el mercado? La siguiente, por favor. Bueno, hay mucha literatura que está disponible actualmente, ¿verdad? Que tiene que ver con la detección del fraude y las técnicas moleculares que van desde la extracción de ADN en las diferentes matrices hasta las técnicas que son adecuadas para cada tipo de alimento. Y, como les mencioné, el año pasado, en el congreso que se realizó en Francia, fue uno de los temas más importantes fue el fraude alimentario, sobre todo, en peces. La siguiente, por favor. En cuanto a las ómicas, bueno, ahí tengo a la genómica, la transcriptómica, la metabolómica, la proteómica. Bueno, en este caso me permiten un estudio integral, saber todo lo que hay en un determinado alimento. Y actualmente existen tecnologías que tienen un costo accesible y que me permiten estudiar los componentes de una matriz alimentaria. Por ejemplo, no sé si conocen el mini-ion. El mini-ion es un mini-secuenciador que se utiliza solamente para investigación, que me permite secuenciar hasta 24 genomas o metagenomas en una misma plaza. Entonces, yo puedo detectar todos los componentes que están presentes en mis matrices alimentarias, puedo saber si realmente es cierto lo que declara en su etiqueta, o si hay algo más, o si hay algo menos. Tienen un costo que es relativamente rentable. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo se viene el futuro? La imaginación es el límite cuando hablamos de biotecnología, ¿verdad? Entonces, menciona la literatura que probablemente se desarrollen lectores de ADN portátiles. Entonces, yo puedo llegar al supermercado, coloco mi lector de ADN portátil sobre un alimento y sé realmente lo que tiene un sueño ahora, lectores de trazabilidad, o simplemente aplicaciones para los teléfonos celulares que me permitan verificar si realmente lo que está declarado en la etiqueta está presente en el alimento. La siguiente, por favor. Pero, por ahora, ¿qué es lo que tenemos? La siguiente, por favor. Actualmente, lo que tenemos son medidas preventivas, ¿verdad? Planes antifraude, planes de mejora, que tienen que ver con la caracterización de la vulnerabilidad, la evaluación de esa vulnerabilidad, la introducción de estrategias de mitigación del fraude, integrar las estrategias a la gestión integral de manejo de la empresa, e implementar controles y hacer evaluaciones y re-evaluaciones constantes para la mejora. La siguiente, por favor. Entonces, evaluar a los proveedores, unificar a los proveedores, realizar fichas técnicas, verificar el origen de la materia prima, cómo se transporta, son todas medidas que yo actualmente puedo tomar que tienen un costo que es menor. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo voy a luchar contra el fraude alimentario? La siguiente, por favor. Mayores controles por parte de las autoridades competentes, un mayor compromiso de parte de la industria alimentaria y la implementación del sistema de gestión de seguridad alimentaria. En este caso, los laboratorios juegan un papel fundamental y la universidad es fundamental realmente en este trabajo y educar a los clientes, tener clientes más exigentes. La siguiente, por favor. Entonces, la legislación alimentaria en materia de etiquetado tiene que estar constituida por diferentes cuestiones. Tiene que estar declarado todo aquello que está en la etiqueta y además tiene que ser entendible para los consumidores. La siguiente, por favor. Aquí les voy a dejar, ¿verdad?, algunos blogs muy interesantes donde se mencionan los diferentes tipos de fraude y son denunciadas a las empresas y quedan como en una lista negra empresas y países, ¿verdad?, donde se han detectado fraudes alimentarias a los que ustedes pueden acceder, pero son muy interesantes. En este caso, una web sobre riesgo de fraude alimentario. La siguiente, por favor. Bueno, la Unión Europea tiene una sección de Interpol que es la responsable del control o del castigo, vamos a decir, del fraude alimentario. Y bueno, se ha mencionado que cuando hay dinero hay crimen y cuando hay mucho dinero hay un gran crimen. La siguiente, por favor. Entonces, en muchos países los alimentos pueden llegar a ser mortales para los consumidores. ¿Quiénes son los consumidores? Nosotros somos, ¿verdad? Entonces tenemos que educarnos, tenemos que educar a nuestras familias y nosotros como técnicos tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos. La siguiente, por favor. Aquí les dejo algunas autoridades sanitarias, ¿verdad? Y pueden entrar a estas páginas. La MAP es de la Argentina, realmente tiene muchísimo material educativo, es sumamente interesante. Obviamente la FDA también. Encontré ayer a la tarde que México tiene ciertas definiciones sobre el fraude alimentario. Era una presentación de COFEPRIS, pero no logré acceder a las leyes que estaban mencionadas. Pero bueno, ustedes tienen una base, pero tienen definido lo que es el fraude, las categorías. Y bueno, esa es una herramienta fundamental con la que nosotros no contamos en este momento. Entonces, nosotros como técnicos, ¿qué podemos hacer? Generar evidencia de que existe un problema y en base a eso las autoridades competentes pueden tomar las medidas correctivas para proteger a los consumidores. La siguiente, por favor. Bueno, acá les dejo mi contacto. Nosotros siempre estamos abiertos a trabajar con todo el mundo, inclusive Marta, Josefina y algunos estudiantes estuvieron aquí el año pasado. Y bueno, esperemos que eso pueda darse nuevamente y poder establecer trabajos entre nuestras diferentes universidades. Les agradezco mucho su atención y bueno, si tienen algún comentario, alguna consulta en la que yo les pueda ayudar, estoy abierta. Muy bien, doctora. Tocas un tema muy importante. En estos días, la Secretaría de Salud está haciendo muchas disposiciones para que el etiquetado de productos muestren lo que tienen y no sea solo el pensamiento del consumidor de que por la apariencia del empaque se haga llegar a ese producto, sino que revisemos las etiquetas porque hay mucho fraude. Y ahorita con la pandemia y las enfermedades que están asociadas a la morbilidad de COVID-19, pues aparece todo este tema por detrás. Muy bien, pues sí, hay algunas preguntas. Empezamos por aquí. Marta Quesada pregunta si hay algún equivalente a la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, que es el México, si hay algún equivalente allá en Paraguay donde pueda quejarse la gente. Sí, existe un equivalente aquí que se llama CEDECO, que es la Secretaría de Defensa del Consumidor. Pero realmente es muy difícil por nuestro sistema judicial que las denuncias tengan alguna consecuencia, ¿verdad? Porque se lleva la denuncia, eso se tiene que llevar a la justicia, tiene que investigar la Fiscalía, que tiene seis meses para la investigación. O sea, es realmente complicado. Y no hay un control de ninguna autoridad sanitaria. Es muy triste, pero es real, ¿verdad? Inclusive las industrias cuando quieren declarar algo en su etiqueta van hasta el ente encargado de eso. Dicen, yo quiero poner en mi etiqueta el superproducto más natural del mundo mundial. Y aquí está, pago el arancel y ya está. No hay control. Es un problema bastante recurrente. De hecho, de los temas que estás mencionando, de la sustitución, de la eliminación, etcétera, o de la imitación, acabamos de pasar una crisis muy fuerte con Mezcal, en donde fue alterado y más de 70 personas fallecieron por este problema, ¿no? Y no se dio con los responsables o se sigue sin dar con ellos, ¿no? Por aquí también nos preguntan, ¿la miel de abeja es de consumo frecuente en México? ¿Podría mencionarnos si hay características de la miel inocua y o auténtica para nosotros como consumidores finales? ¿Cómo pudiéramos detectar que sea original, que no esté dañada esa miel? Esa misma pregunta la hicieron al presidente de la Asociación Internacional de Apicultores el año pasado, ¿verdad? Y justamente él mencionó ese tema. Dijo, cada día hay más miel y cada vez hay menos colmena, ¿verdad? Entonces, muchas veces la miel viene adulterada con jarabe de azúcar. Y él había mencionado que es muy, muy difícil poder detectar ese tipo de fraude a no ser que se haga en el laboratorio. Entonces, algunas empresas o algunos países que son importantes productores de miel tienen ciertos sellos de calidad, ¿verdad? Y ese podría ser un indicativo. También él había mencionado que en algunos casos, bueno, a veces uno ve el paquete de la botella de la miel y abajo se nota el azúcar. Obviamente, ¿verdad? Que ese azúcar que está toda precipitada es un indicativo de que la miel podría estar adulterada. Sí, de hecho, se asocia esta respuesta a una pregunta que más adelante viene, que cómo podemos identificar las características de productos como la miel y el aceite de oliva, de que no están adulterados. Creo que es importante un concepto de trazabilidad, ¿no? Que desarrollemos los consumidores. ¿De dónde vienen los productos? Exacto. Tenemos que exigir eso como consumidores, ¿verdad? Muchas veces, bueno, nosotros no somos responsables, ¿verdad? Así que en cierta manera somos cómplices, ¿verdad? Porque no leemos lo que está declarado en las etiquetas y muchas veces somos prácticamente estafados. En nuestro caso, probablemente se consuman esos productos en México. Por ejemplo, la stevia, ¿verdad? El edulcorante a base de stevia está recomendado para los diabéticos, para las personas que hacen ejercicio, para las personas que están haciendo dieta. ¿Por qué? Porque es cero calorías. Pero nunca leemos la etiqueta. Y tiene el dibujo de la planta ahí adelante. Y sin embargo, leer la etiqueta dice que contiene sacarosa, contiene ciclamato, contiene espartame, contiene azúcar inclusive. Entonces, falta una cultura de educación del etiquetado, ¿verdad? En ciertos países hay ciertos modelos de etiquetado que se están aplicando, que por ejemplo son los etiquetados semáforos o las etiquetas negras. Y los productos que contienen esas etiquetas negras inclusive no pueden recibir publicidad en la televisión o en la radio porque son con alto contenido en azúcar. Entonces, ese tipo de programas han sido muy exitosos en países como Chile y han cambiado la cultura del consumidor. Entonces, uno ve la etiqueta negra y dice, no, esto es dañino para mi salud. Yo no voy a consumirlo. Entonces, a lo mejor en vez de comprar una papa frita, que es rica, me compro una manzana. Es más, le dan un costo más elevado a los productos que tienen etiquetas negras o etiquetas rojas como un castigo porque esos productos son dañinos para la salud. Y también en el caso de los alérgenos, ¿verdad? Yo soy madre de una niña alérgica. Entonces, yo con toda confianza, fue a un supermercado especializado, compré un producto para veganos. ¿Qué tenía? Trastas de huevo. Y terminamos en el hospital. Entonces, hay una gran responsabilidad por parte de las industrias alimentarias de declarar lo que tienen las etiquetas. Porque a veces leemos, pero tienen muchas cosas diferentes. Y pueden tener consecuencias muy terribles. Sí, de hecho, ahorita con esto de la pandemia, hay una conferencia aquí en México de la Secretaría de Salud, diariamente en donde se habla de todos estos temas de la mala alimentación que hemos tenido, ¿no? Y que ha venido como consecuencia de un modelo económico, ¿no? De que la mamá, la ama de casa, ya no existe, la mamá tiene que salir a trabajar y hoy, pues, nos tenemos que hacer de alimentos industrializados, ¿no? Como le llaman ellos, altamente procesados. Y en ese sentido, pues, tenemos que ser más exigentes, ¿no? Si las condiciones económicas nos obligan a estar atendiendo la economía familiar y salir a trabajar todos, pues, hay que buscar el mejor alimento, ¿no? Y este es otro tema también muy interesante. Hace un año, pues, a raíz de toda esta discusión de los productos fraudulentos, apareció que casi el 60% de una lata de atún que compramos de forma rutinaria, pues, es soya. Sí. No es atún. Y hace un par de semanas fue publicada en Gaceta Unam un trabajo de nuestros colegas de aquí de Fesco Auditlán, en donde encontraron carne de delfín en las latas de atún. ¿Qué opinión? Lo agregué, no se guardó con respecto a eso. Bueno, una disculpa agregué, inclusive Marta me hizo el favor de enviarme un montón de tesis súper interesantes, y no sé qué pasó, que no están en la presentación, ¿verdad? Que yo había agregado, y me llamaron mucho la atención, una era justamente de carne de delfín en el atún, después había otras de, por ejemplo, cerdo, hamburguesa, ¿verdad? O sea, realmente uno trabajó muy interesante, y una disculpa, no sé, creo que tengo una presentación diferente acá, donde tengo agregadas dos o tres menciones de ese tema. Y el año pasado, en ese congreso que les menciono, que fue de inocuidad alimentaria, se había mencionado bastante el tema de la adulteración de los peces. Inclusive, había gente de Japón, ellos tienen muchos problemas, sobre todo porque consumen mucho pescado crudora, en el que se alteran los pescados en el mercado, y ellos compran un producto a un precio elevado, cuando en realidad no es eso, y están empezando a implementar técnicas de malditos, inclusive, para la determinación de las especies de los pescados. El problema es que la base de datos todavía es nueva, entonces es muy difícil poder comparar y tener una identificación certera de qué es lo que está presente en esa carne en realidad. Pero cuando haya una base de datos que sea más amplia, y eso va a ocurrir a medida que los diferentes centros de investigación vayan utilizando la técnica, que se vayan creciendo la base, la idea de ellos es lanzar kits, ¿verdad? Que se pueden comercializar en el mercado, que sirvan para la detección de diferentes especies de peces, y que al compararlo, con esa base de datos, yo puedo saber si realmente es lo que me están vendiendo. Pero todavía falta para eso. Así es. Sí, de hecho, aquí una compañera asistente, Ana María Ríos, comenta, definitivamente, la existencia de este tipo de fraudes está presente en la historia y seguirá en tanto quien consuma de por hecho y no tome las medidas preventivas al adquirir tal o cual producto. En la actualidad se tienen diversas herramientas que el consumidor puede ejercer y dejar de realizar compasas a detectar faltas por las empresas. Y ese es un tema muy, muy, muy fuerte. Y de hecho, lo comentó el encargado de la Subsecretaría de Salud hace unos días, ya es decisión del consumidor si lo compra. Y les platico, hace unos días pasé a la tienda y que le digo a la señorita, entre el refrigerador saqué una lata y le digo, es veneno, pero me encanta. Y la señorita se me quedó así viendo, sorprendida por lo que le dije, pero ya es decisión de uno, ¿no? Me compré una latita de una marca roja con letras blancas que no sigo el nombre para no ser comercial y este, pero es la decisión de uno. Pero cuando te dicen esto es y lo que realmente estás comprando y pagando no es, ese es el fraude, ¿no? Ese es el gran detalle. Hay una pregunta por aquí también. Bien, ¿cuáles serían las políticas públicas que debe implementar un país para prevenir el fraude alimentario? Bueno, justamente eso que nosotros estamos conversando actualmente, porque en mi país no hay ni una política pública que tenga que ver con eso, ¿verdad? Entonces, aquí en la universidad surgió esta inquietud y nuestra propuesta es primero que implementar una cadena, una red de inocuidad alimentaria, ¿verdad? Y que esa red incluya a los productores, los industriales, los consumidores y también implementar, no está muy relacionado realmente, para nosotros queremos relacionarlo, el sistema una salud, ¿verdad? Que vincule a todas las instituciones que están relacionadas con la salud humana, la salud animal y el medio ambiente. ¿Por qué? Porque muchas veces, puede ser por ejemplo en el caso de productos adulterados que están contaminados con ciertos patógenos, bueno, no sabemos de dónde vino ese producto, ¿verdad? ¿Cuál es la consecuencia? Entonces, necesitamos crear un vínculo entre las diferentes instituciones, ¿verdad? Necesitamos nosotros generar información y evidencia acerca de la existencia de este problema y, bueno, nuestra propuesta es para las autoridades que se genere una ley que tenga las definiciones de lo que es el fraude alimentario, los tipos de fraudes alimentarios y las sanciones, ¿verdad? Para las personas que cometen ese fraude alimentario. Entonces, estamos en el proceso de generar esta evidencia para decirles, miren, acá tienen este problema. Esta es nuestra propuesta de ley y nosotros ya la vamos a meter al Congreso probablemente. En eso estamos. Y actualmente hay ciertos productos con los que estamos trabajando, ¿verdad? Porque tenemos la certeza, que este comento es fraude, que son los embutidos, las salchichas, las hamburguesas, ¿verdad? Las hierbas medicinales, los quesos, en algunos casos, ¿verdad? Son más queso de soja que queso de leche de vaca. Entonces, estamos empezando a generar esa evidencia y, bueno, inclusive los estudiantes llaman la atención al consumidor, y le preguntan, hola señor, yo tengo tal producto. Y dice su etiqueta que tiene esto, tiene esto. ¿Me puede usted enviar algún, los métodos de control que usted utiliza en su industria para garantizar que este producto es así? No hemos tenido respuesta hasta el momento. Pero ni a los correos electrónicos ni a las llamadas. Pero tenemos la evidencia de que no tenemos esa respuesta. Entonces, estamos generando eso. Muy bien. Controles aleatorios en el futuro. Ojalá esto se vea. Muy bien, pues, revisé el Facebook. No hay preguntas por ahí. Muy interesante la charla, ¿verdad? Muchas gracias, doctora, por esta intervención. Voy a dejar de compartir esta pantalla, si me lo permiten, para compartir. No sé si quiera cerrar. Ya nuestra presentación. Estamos en tiempo. Antes de dar lectura a este reconocimiento, que haremos entrega de forma virtual y ya te la enviaremos por correo electrónico. ¿Tú con consejo, doctora? Bueno, yo quiero agradecer muchísimo realmente la invitación. Como les dije, México es un país que yo quiero muchísimo. Hubiera estado ahí si es que se podía en este momento. Pero bueno, no se dieron las condiciones. Estoy muy agradecida por la invitación. Realmente, con la UNAM también. Yo hice parte de mi tesis ahí, maestría y doctorado. Y bueno, ojalá que podamos hacer trabajo a futuro. La inocuidad alimentaria es un tema fundamental. Y bueno, muy agradecida con la gente que siempre está colaborando con nosotros y que nos está ayudando a crecer, ¿verdad? Y bueno, a luchar contra el fraude en nuestros diferentes países. Y muchas gracias. Muy bien, doctora. Pues ahí puedes revisar el chat de la sesión. Ahí hay felicitaciones. Algunas personas que parece que conoces muy bien. Bien, pues. La Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Estudios Superiores de Pautitlán, el Colegio de Técnicos Académicos, otorga el presente reconocimiento a la doctora Andrea Alejandra Rúa por su participación en el Tercer Congreso Nacional de Tecnología con la TEC 2020 con la Conferencia Magistral Fraudio Alimentario en la Era de la Biotecnología. Evento virtual llevado a cabo el 23 de septiembre del 2020 en el sistema de videoconferencia Zoom y Facebook Live. Cuautitlán Iscali, Estado de México, 23 de septiembre del 2020 y signan el director de la facultad y el presidente del colegio. Muchísimas gracias, Andrea. Gracias. No se retire. Acompáñenos durante toda la semana. Y un abrazo a la distancia. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien, pues después de esta gran explicación que nos han dado y que nos hacen reflexionar sobre nuestras formas de consumir los productos. Y pues como decía alguien por ahí, tenemos que regresar a lo natural. ¿Verdad? Venden el atún en trozo o lo venden entero en vez de comprar las latas, ¿no? Como tales. Bien, vemos.